La verdad es que no hay sueño imposible, siempre es seguir aspirando más y más, pero trabajando en el campo, tanto afuera como adentro, siempre las ilusiones yo digo que son las que te hacen fuerte y nunca rendirse jamás. Antes de entrar al campo, pienso en las jugadas, los pases, todo lo que me tiene que salir a la perfección, trato de dar mi máximo, siempre en cada partido. Estamos a punto de darles una sorpresa aquí a los chavos de la Sub-11, esperemos si les gusta la sorpresa por el día de niños. Ya estamos rumbo al terreno de juego, esperemos si les agrade la sorpresa a los papás, a los niños, veremos las reacciones de ellos y esperemos meter un gol. Ojalá el técnico esté contento con la sorpresa, veremos lo que pasa. Pues se sintió padre porque estamos jugando como un jugador de primera división y pues se sintió padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!